¿Qué fue? Sol, Sol y César Mercado Y este es Bob y Sierra, nica C. 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 Ay, que a ta fresh, deja el estrés Relájate y cuenta del 1 al 10 No te amasare, que yo soy tuyo Tú me das todo, contigo fluyo Que a ta fresh, deja el estrés Relájate y cuenta del 1 al 10 No te amasare, que yo soy tuyo Tú me das todo, contigo fluyo Otra vez con el mismo reclamo Que me vieron con ella Sabes bien que solo a ti te amo Pero ¿qué? Si llegan con un cuento diferente Entiende bien, que solo son chismes De la gente, que no quieren vernos juntos Pero saben que solo soy tuyo Aunque quieran acabarnos, no tienen pruebas Solo murmullos Ay amor, amor, amor Solo son rumores Nunca dudes de mi amor No es lo que supone Ay amor, amor, amor Solo son rumores Nunca dudes de mi amor No es lo que supone Calvo San José Calvo San José Richard mi primo Rafa Piano Y ahora Andrés en el beat DJ JF Chiquitín Toca, toca J Piano Que soy tuyo Y es que este es bueno mi serán y ganas Sí, 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 sí Ay amor, 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 solo son rumores Nunca dudes de mi amor, no es lo que supone Ay amor, 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 solo son rumores Nunca dudes de mi amor, no es lo que supone Ay gata, fresh, ya los tres Relata y cuenta de uno y diez No te amasar, que yo soy tuyo Me da todo, contigo fluyo Ay gata, fresh, ya los tres Relata y cuenta de uno y diez No te amasar, que yo soy tuyo Me da todo, contigo fluyo Ay gata, fresh, ya los tres Relata y cuenta de uno y diez No te amasar, que yo soy tuyo Me da todo, contigo fluyo